El berraco de ultramarra y nazi plus 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 Te presentamos en este momento Un nuevo concepto social diferente Con el único y auténtico Sobre el mundo estéreo El berraco de ultramarra y nazi plus El berraco de ultramarra y nazi plus ¡Vamos! ¡Vamos! Buena música Un club, diversión y sobre todo, buena música Ahora empieza lo mero bueno, compas ¡Vamos! 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 Ahora empieza lo mero bueno, compas ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! Este es un tema clásico Esperamos que esta noche Te orgullos de tus conflictos personales Y te entregues a nosotros ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Baila Lidia! Esperamos que esta noche Esperamos que esta noche Te olvides de tus conflictos personales Y te entregues a nosotros